Hoy se han llenado tus ojos de hojas secas las cosas de la vida y del amor Aquellos besos que esperaste tanto, aquel amor que no volviste a ver Y ese poquito de rencor que escondes Hoy se han llenado tus ojos de hojas secas las cosas de la vida y del amor Se han convertido en moca de desechos la prueba que se dibuja en la piel De todos los que pierden la ilusión Tú te niegas a aceptar la realidad Y es que hace tiempo que te estoy mintiendo Fingir que no me ves Fingir que no nos vemos Cerrar la posibilidad de que alguien nuevo venga a nuestra vida y nos haga soñar Hoy se han llenado tus ojos de hojas secas las cosas de la vida y del amor Muy bien May, hojas secas